En hechos que son indagados por las autoridades policiales, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en un pozo utilizado para el riego de cultivos en el barrio San Cristóbal de Río de Oro, Sur del Cesar. Campesinos que merodeaban el sector se percataron del cadáver de Carlos Arturo Pache Cortís, el cual flotaba sobre la fuente y de inmediato alertaron a uniformados de la policía, quienes hicieron presencia en la zona. El Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense será el ente encargado de develar las verdaderas causas del deceso. Pache Cortís era oriundo de Ábrego Norte de Santander, donde será sepultado en compañía de sus familiares, quienes lamentan su inesperado desenlace.